hola amigos bienvenidos a taller de corte y corrección este es un programa doble que requiere primero la visión de un vídeo que saqué hace ocho años un cuento extraordinario leído por mí de estoy con viendo de vuelta el vídeo que estoy con menos canas que ahora ocho años son ocho años pero es un cuento extraordinario algo había sucedido de dino boutsati pueden ver este programa que viene ahora mismo trabajando con un cuento de agustín del beck y un talento del taller de corte y corrección pero creo que conviene más que vean primero este programa yo les dejo el link ya vieron el programa disfrutaron el cuento de boutsati ahora arrancamos con este van a ver por qué les digo que primero era muy conveniente escuchar esos diez minutos de cuento cuentazo de este italiano que lo han llamado el el kafka italiano no miren la importancia que tiene boutsati en la literatura meridional de europa bueno disfruten lo y disfruten también este programa que tiene como protagonista un cuento del vecchio él en un momento alude a este cuento de boutsati yo hice un poco la comparación entre el trabajo del trabajo del italiano no se lo pierdan porque les va a venir muy pero muy bien para seguir descubriendo cuando hay cuento y cuando no hay cuento en el horizonte el cazador vislumbre una mota de oscuridad estremecida por el calor de la sabana africana se acercaba toda marcha la moto de oscuridad la moto la moto la moto la moto en el horizonte el cazador vislumbre una moto de oscuridad estremecida por el calor de la sabana africana se acercaba toda marcha sorteando los cardos y los baobabs que se alzaban como columnas que sostuviesen la esfera celeste se secó una gota de sudor con su mano áspera y cubierta de cicatrices sin reparar en el círculo de buites que lo sobrevolaba un indicio de su destino inminente entre cerró los ojos y poco a poco su vista se fue aclarando al principio había una figura no muy distinta un rinoceronte pero pronto descartó esa posibilidad cuánto más se acercaba la figura más desconocida le resultaba alzó su magnum 44 listo para encajar una bala en el cráneo de la bestia desconocida pero una brisa levantó una nube de polvo que le torturó las córneas se fregó los párpados lo más rápido que pudo diciéndose que estaba en peligro que debía disparar pero un bufido estalló como una trompeta del infierno las patas de la bestia incontable sacudieron al mundo el cazador disparó a ciegas pero los estallidos del arma no lograban detener el tumulto que se hacía más fuerte a cada segundo entonces el cazador abrió los ojos y antes del fin en ese último y eterno segundo de la vida de los hombres deseó haberse disparado y la cuento cuál es yo lo que quise hacer es algo parecido a este cuento de dino bursati de algo había sucedido de que no se sabe muy bien cómo es el núcleo si digamos en aquel momento el cuentazo ese de bursati algo había sucedido que es uno de los más grandes cuentos que se han escrito todo el tiempo se va diciendo digamos que hay una situación que nuclea a todo el mundo primera diferencia con este relato en segundo lugar se hace hincapié todo el tiempo en eso en eso se parece bastante acá en la forma desconocida de la bestia lo que sucede es que si en el caso de bursati si uno aclara qué fue lo que pasó para los que no conocen el cuento les digo están en un tren y se dan cuenta que la gente está ellos están yendo para el norte y toda la gente está yendo para el sur y se van como pueden en 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 peregrinaciones de de carros caballos el que puede ir en bici va en bici el que va en auto va en auto todo el mundo yendo en sentido contrario del tren y saben que cuando lleguen al norte a la estación terminal después de haber atravesado el país se dan cuenta de que intuyen que algo tremendo va a pasar cuando llega el final del cuento no es que no pasa nada tremendo y una la estación está absolutamente desolada y se oye un grito de pedido de auxilio de una mujer y el grito de la mujer queda vibrando en la estación y ahí termina el cuento ¿qué pasa? que la gran diferencia con esta historia si bien está inspirada en aquella si uno le pone el final si uno llega a la estación terminal y descubre que había no sé una invasión de marcianos anula el cuento lo lo digamos lo liquida el cuento es más lo hubiera convertido en un primer capítulo de una novela y uno estaría pensando a ver cómo siguió la invasión de los marcianos ahora ¿qué pasa? a diferencia de lo que pasa en ese cuento que si uno le pone cualquier final lo tira abajo acá en esta historia el lector está queriendo saber y queda insatisfecho por no saberlo cómo era ese ese animal que era cómo era ese animal para que desea para que el personaje desee haberse disparado o sea en el final de Bussati uno digamos no le queda otra que quedarse con lo que el cuento le acaba de decir cualquier cosa en ese final abierto cualquier cosa que se agregue lo va a empeorar la señalación con este con este del vecchio es que cualquier cosa que se agregue lo va a mejorar es al revés la cosa acá en el otro cuento de Bussati hay un cuento de final abierto y acá este es un cuento de final inexistente no se sabe muy bien cuál es el nudo ni nada y aparte se nota el artificio ese es el problema se nota el artificio se nota digamos que se quiso hacer algo parecido a aquello esas son las diferencias que hay bueno espero que les haya servido lo que le dije recién y no sé y cómo puedo hacer para mejorarlo no sé qué debería agregarle o y mirá yo me baso en aquello de César Epavese que decía en una línea fascinante muy conocida por otra parte decía así vendrá la muerte ¿te acordás Analia cómo termina? qué verso claro que lo conoce Analia es una genia vendrá la muerte y tendrá tus ojos jeje por ese lado lo lo cerraría yo el cuento miren qué maravilla no era tanto la forma horrenda de la de la bestia esa bestia tenía los ojos de la madre a quien él había abandonado eso es un cuento entiendo entiendo ¿cómo? entiendo 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 si querés aplaudir aplaudir nos vemos muchas gracias nos vemos si Dios quiere en una semanita bueno gente querida espero que les haya gustado mucho este programa les comento que Dante Galdona de la sección cultura del Diario La Capital me propuso ya llevo tres tres columnas me propuso una columna yo le dije bueno hagamos una columna quincenal sobre tips de escritura una especie de taller literario por entrega yo también en la descripción les dejo el link a mis andanzas por la capital de Mar del Plata este diario maravilloso que supo recibirme con una nota doble también se las dejo ahí ustedes en un solo link tienen todas las cosas que van saliendo mías en la capital de Mar del Plata muy agradecido a esta ciudad maravillosa que supo recibirme de esta manera y a Dante Galdona sobre todo y a Jorge Estefanía que hace las ilustraciones para mis columnas un gran abrazo para todos muchachos seguimos en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!